No podemos caminar sin la ayuda del Señor. Juntos, solo hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Queridos hermanos, el Santuario de Fátima da la bienvenida a los peregrinos presentes, especialmente peregrinos de lengua española, también a los hermanos de lengua portuguesa que nos acompañan en esta celebración. Bueno, hoy la iglesia celebra la memoria de los hermanos Marta, María y Lázaro. Nos acompaña en esta tarde, en esta celebración. Estamos en el lugar más sagrado de Fátima, el lugar de las apariciones. Nos acompaña un grupo de Getafe, España, y también la parroquia San José Obrero en Irún. Vamos a ofrecer la Santa Misa por distintas intenciones. En primer lugar, por las intenciones de cada uno de ustedes, de mis hermanos sacerdotes. Especialmente pedimos por nuestros hermanos enfermos, ancianos, por la paz en el mundo, especialmente Ucrania, la visita del Santo Padre a Canadá. Y por los frutos, ya rezando con más intensidad, por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud, que se va a realizar en Lisboa. Va a presidir la Santa Misa el Padre Enrique. El Padre Enrique. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su par, permanezca siempre con todos vosotros. Con los frutos de Dios. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tu Hijo se dignó a hospedarse en la casa de Santa Marta. Concédenos por su intercesión, que sirviendo fielmente a Cristo, nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la morada celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Gustá y ve que bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma hace gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo su nombre, el Señor. Proclama conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contemplándolo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocará al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustá y ve que bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos teme al Señor porque nada le falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. El día de ayer llegué con dos sacerdotes más, hicimos el camino de Santiago y llegamos aquí a Fátima, y yo me preguntaba por qué tuvimos que venir a Fátima, si pudimos habernos quedado en Santiago con el apóstol. Cada uno de nosotros estamos aquí porque buscamos algo, porque buscamos a una mujer, todos tenemos una mujer de referencia, un punto de referencia, y esa mujer ciertamente es nuestra madre, todos tenemos una madre, y también tenemos nuestra madre del cielo. Y es aquí donde venimos a sentirnos cuidados, protegidos, donde sabemos que alguien nos ama, que nos quiere. A varias personas les he dicho que venía a estar aquí algunos días, y inmediatamente me pedían oraciones para que intercediera María por ellos. Dios, y porque cada uno de nosotros también necesita tener ese punto de referencia que es una madre. El corazón de María es el fuego del amor, y ese amor que nos viene a compartir también aquí en Fátima. Y por eso hizo esas seis apariciones en este lugar aquí, y fueron cinco, y cerca de los baliños, fue una más, en agosto, el 19 de agosto. ¿Y qué les decía a estos niños que tenían, pues, escasos años, nueve, ocho, diez años? ¿Qué les venía a decir esa mujer que los amaba tanto y que nos ama también a nosotros, y que hoy también nos viene, pues, a renovar también ese mensaje a cada uno de nosotros? Pues, principalmente, les viene a decir que tiene un corazón de madre y que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Yo, como sacerdote, el dolor más grande que he visto en la tierra es cuando un papá o una mamá pierde a uno de sus hijos. Es un dolor que después ya no es difícil o casi imposible que se pueda recuperar, siempre va a tener ese dolor ahí. Pues, yo he pensado también en María, María es madre, María nos ama, y María no quiere que se pierda nadie, quiere que todos lleguen al cielo, porque esa es su misión, porque María es madre. Y entonces nos pide, viene a pedirle a estos tres pastorcitos, Jacinta, Francisco y Lucía, que le ayuden, que le ayuden a que ninguno se pierda, que ninguno de sus hermanos se pierda. Y es lo que nos viene a decir también hoy a nosotros, que ninguno de nuestros hermanos se pierda. Y que tengamos en serio también este mensaje de conversión. Primero, una conversión personal, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, tenemos que primero convertir nuestro corazón, ir dejando poco a poco esas tendencias externas, materialistas, para que poco a poco vaya entrando una realidad diferente, una realidad diversa, interior, de corazón, donde nuestro corazón se vaya transformando como el de María, en amor, en perdón, en misericordia, en comprensión, en ternura, como lo hace todos los corazones de las madres, están dispuestos siempre a perdonar. Y entonces, viene a invitarnos también a esa conversión personal a través de la confesión, a través también de esos pequeños sacrificios de todos los días. Y les decía a estos tres pastorcitos, ofrezcan sus sacrificios por la conversión de los pecadores. Cuando yo vengo a este lugar, me abren siempre las puertas del cielo, porque me hace creer y pensar que estamos aquí de paso. Estos niños murieron de 10 años, Jacinta y Francisco. ¿Y qué nos vienen a decir? Que estamos de paso. Que esta tierra, vamos a vivir algunos años, pero que después hay algo más, hay algo más importante, que vale la pena vivir. Y por eso es importante también, ayudarle a María a esa conversión de nuestros hermanos. Y poco a poco ir entreteniendo esas redes para ayudarla. Y por eso María nos invita a acoger ese mensaje de conversión. El Evangelio de hoy, yo creo que también es como una especie de paralelismo entre lo que he predicado ahora y el Evangelio, o esta fiesta que celebramos, que es la fiesta de Marta, de María y de Lázaro. Imaginémonos un lugar hermoso, un lugar donde nos gustaría ir, que también es el lugar de Betania, es el lugar de los amigos. Jesús tenía también amigos, cada uno de nosotros tiene amigos. Y con los amigos uno se siente a gusto, se siente en paz, es quien es, tiene confianza. Pues también Jesús viene con ellos tres y se siente en paz, se siente acogido. Y yo creo que también espera de nosotros ese corazón de Marta, de María, de Lázaro, para sentirse acogido, para sentirse en paz y decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero ser tu amigo, yo quiero acogerte en mi corazón, yo quiero acogerte en mi casa, quiero que te quedes conmigo, que no te separes de mí. Y es lo que espera Jesús. Y Jesús está a gusto, está a gusto con Marta, está a gusto también con María, está a gusto con Lázaro. Pero vemos el Evangelio de hoy, como también sucede este evento de la resurrección. Jesucristo que viene también a resucitar a Lázaro. Y es lo que hemos hablado antes. No vivimos solamente para esta tierra, sino que hay algo más. Dios nuestro Señor nos espera en el cielo. Y es el mensaje pascual, pasión, muerte y resurrección. Todos nosotros hemos sufrido y sufriremos. Pero cuando lo aceptamos con fe, con amor, libremente, le da un sentido de fecundidad, de realización en el misterio pascual. Vamos a pedirle a estos santos que están ya en el cielo, a Jacinta, a Francisco, a Marta, a María, a Lázaro, que intercedan por nosotros, que nos den un corazón como el de María, que nos den un corazón como el de Jesús, para que podamos ayudar a nuestros hermanos a llegar al cielo. Así sea. Nos ponemos de pie para hacer las peticiones. Invoquemos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que ha glorificado a Santa Marta y a nosotros nos ha concedido alegrarnos en su memoria. Por la Iglesia de Dios, para que sea santa en sus sacerdotes, sabia en sus doctores y resplandeciente por la caridad de sus fieles, roguemos al Señor. Por nuestra patria y por todas las naciones, para que reinen la paz y la fraternidad humana, roguemos al Señor. Por los trabajadores y los que están en paro, para que Dios les recompense con bienes temporales y eternos, roguemos al Señor. Por nosotros mismos, por los miembros de nuestra comunidad, parroquia, por nuestros familiares y amigos, para que cuando aparezca Cristo, nuestra vida, recibamos de él la corona eterna. Robemos al Señor. Dios todopoderoso y eterno, humildemente te suplicamos, que por la intercesión de Santa Marta, sintamos sobre nosotros el efecto de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Amén. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo puso a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos tu venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Marta y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrino en la tierra, a tu servidor el Papa, Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido armado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedan la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, nos preparamos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando siempre lo más importante, estar en gracia de Dios. Por eso, Fátima, como nos predicaba el Padre también, es una invitación a confesarnos, a reconciliarnos con Dios. Y también les participo las indicaciones de la Conferencia Episcopal de Portugal por el tema del COVID. La comunión solo se da en la mano. Por favor, tratemos de comulgar delante del sacerdote, de los sacerdotes, y sigamos las indicaciones de los vigilantes. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Oremos. Señor, que la Santa Comunión del Cuerpo y la Sangre de Tu Hijo Unigénito nos aparte de todas las cosas perecederas para que, a ejemplo de Santa Marta, podamos servirte en la tierra con amor. Gracias. 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 han adquirido. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cuando la Virgen se les aparece por primera vez a los pastorciños, les pregunta ¿queréis ayudarme a la conversión de los pecadores? Y ellos responden sí. Quizás ni sabían a lo que se estaban comprometiendo. Nosotros también recibimos esa invitación el día de hoy y María nos invita a consagrarnos también a nosotros, ponernos en sus manos para que ella nos siga cuidando, protegiendo también las que son madres, los que son padres, pues también consagrar, aprovechar a consagrar a vuestros hijos. Entonces vamos a hacer la consagración tradicional que todos conocemos para consagrarnos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y entera felicidad y afecto, que consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posición tuya. Amén. Podéis ir en paz, la misa ha terminado. Como un abrazo de Dios. Amén. 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 Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave. 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 Ave, 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 ave. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave. Gracias.